Bueno, vamos a seguir con las traducciones. Hoy vamos a hablar de la autoestima. Ahora, no es correcto pensar que la autoestima nace con nosotros o es una cosa que la tenemos o no la tenemos. La autoestima la podemos construir, la podemos crear nosotros mismos. Ahora, como todo en la vida se puede transformar, también podemos transformar la autoestima, ¿cierto? Ahora, hay dos modos de crear esta autoestima dentro de nosotros. Un modo a nivel interno y un modo a nivel externo. El modo a nivel externo sería, cuando yo me propongo un objetivo, anhelo algo, pienso en lograr una meta, ¿cierto? Esto pienso en lograr, de llegar a esta meta. Ahora, para lograrla no tengo que pretender en una cosa demasiado grande, porque si es difícil y si es casi imposible lograrlo, no la logro y la autoestima no la alimento. Un ejemplo fácil, podríamos decir, si yo quiero decir, bueno, me quiero enamorar de Brad Pitt o bien Ricky Martin, se podría, manucreo, ¿no es cierto? Entonces tengo que empezar por algo más cercano, ¿no? Me miro alrededor. No voy tan lejos. Una vez que logre este primo paso, la mía autoestima se ha reforzado un poco y ya tengo acumulada un poco de autoestima. Entonces después paso al paso siguiente, con una exigencia mayor. Esto a nivel externo. Así como también puedo hacer otras cosas, ¿no es cierto? Pero esto sería a nivel de un objetivo. A nivel interno puedo utilizar una cosa muy importante que es la meditación. Con la meditación dentro de mí voy a crear una... Con la meditación voy a enseñar a mi yo, al mío interno, que yo puedo llegar a ser feliz. Y voy a enseñarle a través de la meditación, a mi autoestima, la felicidad. Con estos dos carriles que van juntos, como un binario, hacia adelante, y aplicando estos dos conceptos, haciendo estos ejercicios continuamente, voy a aumentar la mi autoestima y me voy a empezar a sentir mejor. Bueno, un saludo a todos, un beso y buena autoestima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!